En Merche, Samuel, formáis parte de Red Ballain y en una noche como la de hoy, que nuestro programa se dedica al concepto de rojo, del color rojo, la verdad que nos viene como anillo al dedo tener una banda con tanta proyección y con tanto talento como Ballena Roja, que es lo que significa vuestro nombre. ¿De dónde sale? ¿Cómo se os ocurrió este nombre? Bueno, pues el nombre de Red Ballain, de Ballena Roja, siempre me ha gustado mucho la temática marina, las ballenas, etc. Y me parecía bastante poderosa la imagen de una ballena roja, porque el rojo es un color de la pasión, del fuego. Como al final es ella desde la voz la que conceptualiza mucho más lo que son las canciones con todo el universo, pues la verdad es que cuando vino con esa propuesta nos encantó. Antes de hablar ya propiamente de música, de entrar en ese terreno, sí que las imágenes, las evocaciones, hablamos de ballenas, hablamos también de la naturaleza, el mundo de las brujas está muy presente en vuestra música. Todo este tipo de conceptos tratados con mucha sutileza y con cierta abstracción. ¿Consideráis importante tener un imaginario visual a la hora de formar un grupo de música? Sí, sobre todo cuando pensamos en las letras, también nos gusta buscar un poco el lado más reivindicativo. La idea de la bruja era un poco el símbolo de todas las personas que por algún motivo han sido perseguidas, quemadas por su condición sexual, por motivo de etnia, por el género o por lo que fuera. Entonces pues era como hacer un homenaje a todos. Esta bruja es un poco el hilo argumental de vuestro último disco, The Dame, que no sé si lo etiquetarías de algún modo la música que hacéis. Yo he oído un poco de todo, desde creación de ambientes, post-rock, experimental. No sé si vosotros os sentís más cómodos en una etiqueta o en otra. Las referencias un poco que tenemos, bueno, al final de cinco personas que estamos en el grupo, pues cada uno tiene sus referencias, nos encontramos muchas veces casi siempre en algún camino. Al final el sonido es eso, la mezcla un poco de todos. Todo viene desde el rock y tal, pero sobre todo con grupos también como Risa Més de Machín, con ese mensaje que traspasaba más que lo que era la propia estética. Y simplemente sentir que quieres decir algo y cómo expresarlo. Nos gusta recrearnos más en el detalle, en las metáforas, en la evocación de paisajes, etc. Y en un grupo como Enred Balain, ¿cómo lo lleváis a una actuación en directo? Porque también imagino que intentáis cuidar mucho la imagen. En directo sí que intentamos que no sea solamente un concierto de música y ya está, sino que el tema audiovisual y también precisamente por todas esas metáforas y todas esas cosas que queremos transmitir, pues de alguna forma tengan un poco más de fuerza con las imágenes. De eso se encarga Pablo, que es un amigo nuestro que le encanta el cine, se ha dedicado al tema audiovisual también mucho tiempo. Sí, es el sexto Red Balain. ¿Qué importancia tiene el baile en la música de Red Balain? No sé si os gusta hacer ahí Shirley Temple. Es más, pues bueno, como el ritual de una bruja, de un aquelarre bailando y demás. Soy una persona muy tímida y dar este paso fue bastante importante para mí. Entonces, es verdad que el vídeo de A Life and Brave también me sirvió un poco a mí como terapia para terminar de lanzar ya, de echar fuera ciertos demonios y demás. Y el poder hacerlo también con otras brujas, que eran nuestros amigos, porque toda la gente que sale en el vídeo son amigos, es gente cercana. Cuando luego estás ya en conjunto y te ves y es como quitarte el miedo todos al mismo tiempo y al final dices, pues si a ella que le da tanto palo como a mí lo está haciendo, pues yo tampoco tengo nada que temer. Y eso es un poco el empoderamiento también que nos gusta, que tiene mucho la música. Estamos hablando del poder de la música, que también se puede traducir en compromiso y en la defensa de ciertas causas. Esto es evidente porque habéis grabado un documental en la iglesia de Pozuel de Ariza. Contadme cómo surge la idea, por qué Pozuel. Bueno, pues Pozuel de Ariza es mi pueblo, es el pueblo de mi familia, donde se conocieron mis padres y está en mitad de la serranía celtibérica. Entonces es un sitio que se está despoblando y que precisamente, al hilo de lo que hablábamos de todo lo que se supone el empoderamiento colectivo, en sitios que se despoblan, precisamente les falta eso, que surjan expresiones culturales, que surjan otro tipo de relaciones entre las personas que son al final las que sustentan la vida. El tema de la iglesia realmente era ya, encima, hacerlo a un nivel muy experimental. La verdad es que suena muy grande, suena con mucha reverb, es muy difícil controlarlo. Y ahí nuestro amigo Carlos Osinaga puso micrófonos por todo el pueblo, puso micrófonos fuera, puso… Sí, 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 ponía hasta afuera para coger el ambiente del pueblo, los pájaros, el aire… Incluso el panadero, el panadero, bueno, pues ahí en estos pueblos entran pitando para que sepas y en una canción sale el panadero de… Sí, porque decimos, bueno… Claro, forma parte. Pues forma parte de esto y tal. Sobre todo en una forma de decir, oye, hay ciertos lugares que es verdad que ya no van a vivir como se vivía antes, o sea, es imposible, no va a llegar, pero que tampoco podemos dejar morir. Claro, no estamos hablando solo de un disco, sino también habéis aprovechado para grabar un documental que pone el foco sobre el tema de la despoblación en la Celtiberia. Surgió mientras estábamos grabando. Al final estuvimos 10 días allí, pues de repente te das cuenta de que lo importante ya no es grabar un disco en una iglesia, sino estar en un sitio despoblado. Y las sensaciones que tienes, las preguntas que te surgen, entonces a raíz de ahí, pues aparte de poner voz nosotros y nosotras, pues lo que hicimos fue engañar aún más a las vecinas del pueblo, que si por si acaso no nos habían dejado todo lo dejable, para recoger sus voces y sus sentimientos. Entonces, pues no es un documental en el que se cuente cómo es el proceso del disco, es una especie de… Es como un homenaje. ¿Dónde se va a poder ver el documental o qué salida le vais a dar? Porque también creo que tenéis previsto justo estrenarlo cuando llegó todo el problema de la pandemia. Sí, la verdad es que queríamos estrenarlo en Pozol porque era algo que se lo debíamos. Sí, queríamos hacer la proyección y también aprovechar y hacer un concierto, aprovechando que presentábamos también el disco. Sí que vamos a llevar el documental ahora a un festival que hay sobre despoblación, que se llama Enclave de Aragón, que se va a hacer en Abizanda, en la comorca del Sobrarbe. Nuestra idea es que se vea lo más posible, en institutos para luego… A nosotros nos encantaría ir allí a hablar con los chavales, de decir, bueno, pues mira, esto es lo que fue.